Con un conversatorio entre quienes fueron protagonistas en favor de la educación de Colombia, así como con la entrega de reconocimientos a estudiantes deportistas destacados, se conmemoraron los 50 años de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 50 años de lucha formando profesores para el mejoramiento de la calidad educativa en la región y por qué no decirlo en el país. Este evento hizo un recorrido por la memoria histórica para mostrar el crecimiento de la Facultad a través de los años, en los que ha logrado avanzar para convertirse en referente en la formación de profesionales comprometidos con la enseñanza, la investigación y el impacto social. Las primeras situaciones que vivieron los maestros en el departamento del Magdalena, todas esas situaciones que contaron los profesores que estuvieron en el panel, dieron con el traste de que esas inquietudes fueran resueltas a través de un movimiento que se denominó la Marcha del Hambre. Que sientan de lleno su profesión docente a través de estos 50 años que hemos vivido aquí en la Facultad de Educación. Los mejores equipos y deportistas durante el torneo de fútbol sala de los 50 años de la Facultad recibieron menciones honoríficas. El primer puesto fue para el programa de licenciatura en tecnología, seguido de la licenciatura en educación campesina y rural, y el tercer puesto lo ganó licenciatura en matemáticas. Estamos muy contentos de haber logrado quedar campeones en el torneo de la Facultad por los 50 años. De antemano agradecerle a la Facultad de Educación porque ha logrado unir a todas las licenciaturas y a darnos a conocer. En la final jugamos contra el equipo de licenciatura campesina y rural, y ganamos por bastante diferencia, pero nos sentimos muy felices porque lo hicimos entre todos y todos nos apoyamos. Felicito a cada uno de los que congregamos esta bella Facultad de Educación, porque somos todos, y que sigamos trabajando en conjunto para que cada día la Facultad de Educación crezca. Aún más incluyente e innovadora.